Secretario, saludo especial para Nataniel Vidal y Nery Alegre Chinchay, que muy pronto estarán contrayendo matrimonio. Realmente, felicidades por Nery Alegre y por Nataniel Vidal, que sean felices comiendo perdices muy pronto, muy pronto. Felicidades. Vamos entonces con otra temita, señor director, en las mañanas del 100. ¡Vamos a México esta noche! Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió, ausente en las palabras, mi cuerpo libró. Cuando tu mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus llavos besé. Y si tu amor se fue, así vendrá. En alas de bichar, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imaginó, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró. Y tu amor me enseñó, cuando vendrás, se vendrás, a vivir nuestro sueño, a hacerlo de verdad. Así como se fue, así vendrá. En alas de bichar, en alas de bichar, en alas de bichar, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imaginó, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró. Que tu amor me enseñó, cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a hacerlo de verdad. Quiero que tu me quemes, quiero que tu me lleves, y que tu nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tu me quemes, quiero que tu me quemes, quiero que tu me quemes, y que tu nunca me dejes, por siempre, siempre. Quiero que tu me quemes, siempre, siempre. Quiero que tu me quemes, quiero que tu me quemes, y que tu nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre. ¡Alberto Oros! No me encantaré, de esperarte, siempre. Sé que sigo siendo primero, único y verdadero. No me encantaré, de esperarte, siempre. Y es que nunca te fallé, nunca te fallé. No me encantaré, de esperarte, siempre. No descansaré, siempre. No descansaré, no desmayaré, hasta que al fin pueda verte. Ay, la, 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 mi amor.